Daphne McPherson, la mujer que abortó de manera espontánea en los sanitarios de una tienda Liverpool, ayer fue puesta en libertad. En su momento fue encarcelada en San Juan del Río Querétaro, acusada de homicidio en donde pasó tres años y cuatro meses. Incluso durante el juicio fue acusada por el fiscal Gustavo Acosta de actuar peor que una perra. Hasta el momento se desconoce si Daphne exigirá indemnización por los 40 meses que estuvo en prisión.